Cambiamos de tema, el expresidente Donald Trump lanzó una nueva Junta Nacional de Asesoramiento sobre la Fe, con Paula White, quien estaría al frente de la nueva iniciativa. La nueva decisión fue informada por primera vez por el medio de noticias judío The Forward y se dio a conocer formalmente en una conferencia telefónica organizada por Intercessors for America y dirigida por la asesora de Trump. White indicó que el nuevo esfuerzo que incluye la participación de 70 ejecutivos tiene como objetivo el gran trabajo que ha hecho, refiriéndose a los esfuerzos que supervisó como jefa de la oficina religiosa de la Casa Blanca de Trump. White trazó paralelismos con la creación de una Junta Asesora de Fe anterior, una posible referencia a un grupo de líderes cristianos, en gran parte evangélicos, que asesoraron la campaña presidencial del Trump del 2016 y que operaron como un consejo informal sobre los asuntos religiosos durante su presidencia.